La providencia de Dios puede sonar como una idea religiosa, algo que no es relevante para tu vida. Pero Bob Lepin nos dice que es más que una simple teoría filosófica. Si no crees en la providencia de Dios, tu alma está destinada a la miseria. Pero creer en la providencia de Dios es el gran consuelo para nuestras almas. ¿Estás escuchando? A Viva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wollerman, coautora de Confía en Dios para Escribir tu Historia, en la voz de Patricia de Saladín, hoy, 21 de julio de 2023. No sé qué tipo de dificultad estás enfrentando en este momento. Tal vez sea física, emocional, relacional o financiera. No importa cuál sea, el programa de hoy es para ti. Y es posible, aunque no creo que esto sea cierto para muchas personas, que tal vez tu vida sea todo flores y mariposas en este momento. Déjame decirte que si es así, el programa de hoy también es para ti. Porque la verdad es que en algún momento vendrán tiempos difíciles. Ya hemos pasado por ellos antes y volveremos a pasar por ellos, como dijo un famoso poeta. Porque toda la vida es, a veces, lluviosa y ciertos días son oscuros y tediosos. Y no solo lo dice el poeta, la palabra de Dios nos enseña eso también. Ayer en Aviva Nuestros Corazones, Bob Lepin reconoció la realidad del sufrimiento y del dolor en nuestras vidas. Y nos llevó al Salmo 103 para recordarnos el cuidado providencial de Dios sobre todo el universo. Y ahí estamos incluidas tú y yo. Si te perdiste el programa de ayer, lo encontrarás en nuestra aplicación Aviva Nuestros Corazones o en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com Bob no es un desconocido en el mundo de la radiodifusión cristiana. De hecho, él fue quien me introdujo a este mundo. Él pasó más de dos décadas como anfitrión de Family Life Today, que es Vida en Familia hoy. Y ahora está sirviendo como pastor en Redeemer Community Church, en la iglesia de la Comunidad del Redentor que se encuentra en Little Rock, Arkansas. Dios usó a Bob de una manera realmente significativa para ayudar al nacimiento de Revive Our Hearts en el año 2001. En el mensaje de hoy, escucharemos a Bob hablar de cómo las Escrituras nos señalan una tercera vía. No a la opción del ateísmo, imaginaria, o a la opción deísta, sino a la opción del Salmo 103. Como leemos en el versículo 19, Jehová ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Ahora escuchemos la segunda parte de este mensaje de Bob Lepin. La Biblia nos señala una tercera vía. No la opción imaginaria del ateísmo, no la opción deísta, sino la opción del Salmo 103. El Señor está en los cielos y domina sobre todo. El famoso predicador R.C. Sproul lo expresó de esta manera. Si hay una sola molécula en el universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos garantía de que una sola promesa de Dios se cumpla alguna vez. Dios es soberano sobre todo, y si hay algo fuera de su soberanía, entonces hay algo más grande que Dios, algo más allá del alcance de Dios, dijo Sproul. Para creer que hay un Dios soberano, tienes que creer en la soberanía. La opción del Salmo 103 es la idea de que todos los eventos y circunstancias de nuestro mundo están siendo gobernados y supervisados por un Dios que tiene el control de lo que sucede en ese mundo, tanto en los buenos tiempos como en los difíciles. Uno de los documentos históricos de la Reforma Protestante es la Confesión de Fe de Westminster. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con ella. Nos ayuda a comprender temas claves de la Biblia. En la Confesión de Fe de Westminster se habla de la soberanía de Dios. De hecho, voy a leer esto lentamente, solo para que tengas una idea. Desde toda la eternidad, y por el propósito completamente sabio y santo de su propia voluntad, Dios ha ordenado libre e inmutablemente todo lo que sucede. Dios, que lo creó todo, también lo sostiene todo. Él dirige, regula, gobierna cada criatura, acción, cada cosa, desde la más grande hasta la más pequeña por su providencia completamente sabia y santa. Lo hace de acuerdo a su infalible conocimiento y el propósito voluntario e inmutable de su propia voluntad. Todo lo que Dios está haciendo es bueno, justo y perfecto, incluso cuando no podemos verlo en el momento. La opción imaginaria atea, no hay Dios, el mundo simplemente está fuera de control. La opción deísta, hay un Dios, pero no está tan involucrado. La opción del Salmo 103, Dios está en los cielos, gobernando los asuntos de los hombres. La Biblia enseña que Dios es soberano sobre los asuntos de los hombres. Él está providencialmente en control de todas las cosas. Ahora, debemos entender que hay una diferencia entre soberanía y providencia. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él tiene tanto el derecho como el poder para gobernar y reinar sobre su creación. Él es el creador. Le pertenecemos a Él. Todo le pertenece. Él es soberano sobre nosotros. Él tiene el derecho de controlar, dirigir cualquier cosa que suceda. Nos referimos a los reyes como soberanos. Ellos tienen derecho a gobernar sobre su reino. Dios es el soberano sobre toda su creación. Providencia significa que su poder soberano se utilizará para lograr lo que es bueno y sabio en nuestras vidas. Hablamos de su soberanía, que es su derecho de reinar. Su providencia es el hecho de que podemos depender de su soberanía, la cual es siempre sabia y buena en nuestras vidas. Providencia significa que todo lo que experimentamos en la vida, todo, escucha bien, todo lo que experimentas en la vida te llega de la mano de un Dios santo, sabio y amoroso, que ha filtrado incluso el dolor a través de sus manos, para tu bien y para su gloria. Ahora, la palabra providencia no se encuentra en las escrituras, pero la idea de providencia está en todas las escrituras. Te daré un puñado de versos. Mira el Salmo 135, versículos 5 y 6. Mira el Salmo 145, versículos 10 y 11. En el libro de Daniel, capítulo 4, el rey Nabucodonosor, después de que Dios lo castigó por su orgullo y arrogancia, declara lo que es verdad acerca de Dios. Y él dice, Porque su dominio es un dominio eterno. Su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esos son los versículos 34 y 35. Como puedes ver, él es soberano y gobierna providencialmente. Él tiene control. Se puede confiar en él. Juan Calvino dijo, Una vez más, lo que está sucediendo ahora mismo en tu vida, en nuestro mundo, viene de su mano. La pregunta que enfrentamos es, ¿cómo podemos mirar el sufrimiento e incluso el mal y decir que el Señor lo ha permitido o que lo ha ordenado providencialmente? Bueno, por supuesto, sabemos que las respuestas se encuentran en Romanos 8, 28. Y no queremos tomar esto a la ligera. Cuando un amigo se acerca a ti y te dice, estoy pasando por un momento difícil, no sonríes y le dices, bueno, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ¿verdad? No lo tomas a la ligera. Pero eso no significa que la promesa no sea cierta. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe mejor que tú lo que se debe hacer. Y el hecho de que su plan incluya sufrimiento no lo hace imprudente, falto de amor o carente de poder. Como tampoco lo hizo cuando llevaste a tu hijo de dos años a que le pusieran la vacuna contra el sarampión. Recibió la inyección y le infringieron ese dolor en ese momento. Y tu hijo te miró con esa expresión de, mamá, ¿por qué permites que esta persona me lastime? No entiendo. Cuestionó tu bondad en su pequeño cerebro de dos años, pero sabías la respuesta. Esto es por tu bien. El dolor será por un momento, pero hay algo más grande que no comprendes a los dos años que tiene que suceder para tu protección, para tu bien. La realidad es que somos como niños de dos años frente al dolor providencial cuando decimos, Jesús, no lo entiendo. Y Jesús dice, confía en mí. De hecho, aquí está el resultado final. ¿Quieres saber el final de todo este mensaje? ¿Cómo afrontamos el problema del dolor? ¿Creemos que Dios es amoroso y confiamos en Él incluso en medio del dolor? Esa es la única respuesta que te va a servir o satisfacer. No siempre es una respuesta satisfactoria, pero es la respuesta que la Biblia nos da. Podríamos leer una gran cantidad de versículos y lo ves en la vida de José. ¿Conoces la historia de José? José, los últimos 15 capítulos de Génesis, donde sus hermanos están celosos, lo golpean y lo arrojan al pozo. Él es vendido como esclavo y termina en una prisión de Egipto. Eventualmente se convierte en el primer ministro y salva a su familia de la hambruna gracias al cuidado providencial de Dios. Llegamos al final de la historia de José en Génesis y leemos ese famoso versículo donde José dice, Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Génesis 50, 20 Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. ¿Lo entendió José cuando estaba en el pozo? ¿Lo entendió cuando fue vendido como esclavo? ¿Lo entendió cuando estuvo preso? No, él tuvo la oportunidad años después de ver que Dios tenía un propósito detrás de todo lo que le pasó. Vemos también providencia en la vida de Esther. Esther, ya conoces la historia. Esto no es una hambruna, es una masacre, donde un rey tiene la intención de acabar con todos los judíos. Esther está ubicada estratégicamente en la corte del rey y conocemos el versículo donde Mardoqueo dice, Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este tú habrás llegado a ser reina? Esther 4, 14 En otras palabras, Esther, por lo que estás pasando providencialmente, que será duro y aterrador, Dios tiene un propósito en esto. Confía en Él. También vemos providencia en la vida de Job. Aquí no hay masacre ni hambruna. Se trata de un sufrimiento personal por el que está pasando Job. Es importante que recordemos que el sufrimiento viene de Satanás a Job, pero solo con el permiso de Dios. Satanás tuvo que presentarse ante Dios y obtener permiso para zarandear a Job. Y Dios le concedió el permiso. Y podemos pensar, ¿por qué Dios permitió eso? Porque Dios tiene un propósito. En Job 2, después de que experimentó la destrucción de su ganado y el incendio de sus casas y la muerte de sus hijos, y está cubierto de llagas de la cabeza a los pies, su esposa le dice, Esto es una estupidez. Maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Versículo 10 Piénsalo. No tenemos ningún problema con la providencia de Dios en los días buenos, ¿verdad? Cuando lo que Dios da es bueno, nadie dice, ¿Por qué derramas así tu bendición sobre mí, Señor? ¿Cierto? ¿Por qué hiciste que me quedara en un hotel de lujo durante tres días? O nadie dijo anoche, ¿Por qué tengo que comer esta cena? No, no tenemos ningún problema con la providencia de Dios en la bondad. Es cuando comenzamos a sentir el dolor que decimos, Dios no debe amarme, Él no se preocupa por mí. Rápidamente olvidamos la bondad de Dios. El máximo ejemplo de la providencia de Dios, y siendo la maldad el propósito y el plan de Dios, es Jesús en la cruz. Fue el acto más malvado en toda la historia para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios sin pecado, ser clavado en una cruz, y ser ridiculizado y burlado en vergüenza, soportar el dolor y finalmente hacer que el Padre escondiera de él su rostro. Sin embargo, leemos más adelante en Hechos 2, donde Pedro en su sermón dice, Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos. Eso lo vemos en Hechos 2, 23. Hiciste lo que hiciste por tu propia voluntad, pero fue la providencia de Dios, fue su plan. Dios tenía un propósito para esto. Y más tarde, en Hechos 4, leemos, Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hechos 4, versículos 27 y 28. Dios estaba en control de cada acto que llevó a Jesús a la cruz. No tenía ningún sentido el Viernes Santo cuando los discípulos se quedaron allí mirando cómo sucedía y decían, ¿cómo puede ser esto? Pero al mirar hacia atrás pudieron ver la bondad de Dios. Cuando llegamos al lugar en el que nos preguntamos, ¿cómo puede Dios ser bueno en medio de esto? Necesitamos ir a donde va Pablo al final de Romanos 11, cuando dice, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda el final del libro de Job cuando Job le preguntó a Dios, ¿puedes explicar por qué acabo de pasar por todo esto? Y empieza diciendo, Dios, creo que me debes una explicación. Hay un par de capítulos en los que Job se desahoga. Dios, ¿por qué esto y por qué aquello? Esto no tiene ningún sentido. Él se desahoga contra Dios. Luego llega un punto, creo que en el capítulo 37, donde Dios dice, ¿terminaste? ¿Algo más que quieras comentar? Luego Dios le dice, Está bien, siéntate. ¿Quién crees que eres? ¿Quién eres tú para cuestionar mi sabiduría? ¿Hiciste Leviatán? Estos capítulos de Dios, cuando terminan, reprenden a Job diciendo, ¿Cómo puedes cuestionar mi bondad? Hasta el punto en que Job, después de ser reprendido, dice, Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Esto lo vemos en Job 42, versículos 2 y 3. Job continúa, Pongo mi mano sobre mi boca. Nunca debí haber presentado una acusación contra la bondad de Dios, incluso en medio de mi sufrimiento. ¿Las cosas secretas le pertenecen a quién? Al Señor. Debemos recordar que van a pasar cosas en nuestras vidas que no vamos a entender, que serán duras y dolorosas. Puede que nunca sepamos los propósitos de esas cosas, pero Dios nos llama a creer que Él nos ama y a confiar en su bondad en medio de esa situación. Esa es la respuesta de la Biblia cuando vienen las pruebas. He leído en más de una ocasión en los últimos años que los protestantes estadounidenses no tienen una muy buena teología del sufrimiento. No estamos preparados para el dolor. No pensamos en por qué Dios cumplió sus propósitos a través del sufrimiento. La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la comodidad, a la facilidad, a la abundancia, que pensamos que tenemos derecho a todo eso. Nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo entienden el sufrimiento mejor que nosotros. Hay personas que están confiando y creyendo en Jesús hoy que si estuvieras viviendo sus vidas, estarías clamando a Dios y diciendo ¿Por qué me estás pasando estas cosas a mí tan terrible? Y lo están haciendo con alegría porque conocen la bondad de Dios. Lo han experimentado en sus vidas. Jesús es quien nos dice espera sufrimiento, espera persecución. ¿Por qué el esclavo debe ser más grande que su amo? ¿Por qué el siervo debe ser mayor? Se nos dice que todos los que viven una vida piadosa van a sufrir. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo mantenemos la esperanza, la paz y el amor por los demás cuando llegan las pruebas? La mayoría de nosotros, cuando llegan las pruebas, nuestro impulso natural es quiero mostrar aquí el fruto del Espíritu. No, nuestro impulso natural, en medio del dolor y del sufrimiento, es refunfuñar, murmurar, clamar, agitar los puños. ¡Ay de mí! No es, ¿cómo puedo en medio de esto demostrar amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre? ¿Conoces el nombre de William Cowper? William Cowper fue un poeta y escritor de himnos en Inglaterra en el siglo XVIII. Un buen amigo de John Newton. De hecho, Newton pastoreó a Cowper, que sufrió durante toda su vida una depresión severa. En un punto lo declararon como loco y fue puesto en un manicomio. Tres veces Cowper intentó quitarse la vida. Era un alma atormentada. Lo conocemos mejor hoy porque escribió lo siguiente. Hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Pero un himno menos conocido, el último himno que escribió Cowper en el 1773 se tituló La luz que brilla en la oscuridad. Lo sabemos por la primera línea del himno. Dios se mueve de manera misteriosa. Les voy a leer los versos de esto porque este es Cowper, un hombre que estaba oprimido por el peso de la depresión, que trató de quitarse la vida varias veces en su vida. Este es Él procesando la bondad de Dios en medio del sufrimiento que atravesó a lo largo de su vida. Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de seño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad hierra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y Él es quien le dará a conocer. Estaba pensando en ese himno y empecé a pensar en una canción de hace cuarenta años que escribió Tuila Paris llamada Confío en ti y dice así. A veces mi pequeño corazón no puede entender lo que está en tu voluntad, lo que está en tu plan. Muchas veces quisiera preguntarte por qué, pero no podría olvidarlo por mucho tiempo. Señor, que tú siempre tienes la razón. Así que te creo, aunque necesite llorar. Confío en ti, Señor. El río fluye. Confío en ti, Señor. Sopre el viento del norte. Puedes ver mi corazón. Puedes leer mi mente. Y debes saber que preferiría morir que perder mi fe en aquel que amo. Confío en ti, Señor. En verdad, confío en ti. Y ella termina diciendo, Confiaré en ti, Señor, aun cuando no sepa por qué. Confiaré en ti, Señor, hasta el día que muera. Confiaré en ti, Señor, cuando estés ciega de dolor. Tú ya eres Dios y nunca cambiarás. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti. No puedo prometerte una vida sin pruebas ni dolor. De hecho, puedo prometerte que habrá dolor y dificultades en tu vida. No puedo prometer que frente al dolor y las dificultades entenderás los propósitos de Dios. Esto es lo que puedo prometerte, porque es lo que Dios ha prometido desde Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 43, versículos 2, 3 y Isaías 41, versículo 10. No hay respuesta en esta vida para el problema del dolor y para que entendamos todo lo que Dios está haciendo, incluso cuando el sufrimiento es parte de ello. La única respuesta es, ¿creemos que Él nos ama? La Biblia promete, de hecho, la palabra gesed, la palabra hebrea para su amor constante, es el atributo de Dios al que se hace referencia con más frecuencia en el Antiguo Testamento. Los judíos no estaban asombrados de que Dios fuera poderoso o fuerte, o de que estuviera lleno de justicia o de ira, sino que se asombraban de que Él fuera un Dios de amor inquebrantable. Ese es su atributo más mencionado. Eso es lo que es verdad acerca de Él. Su amor inquebrantable permanece para siempre. Y nuestro trabajo es confiar en Él, incluso en medio de las dificultades y el dolor. ¿Qué gran estímulo fue este mensaje para mí la primera vez que lo escuché en la reunión de miembros de Revive Our Hearts? Supe desde entonces que este era un mensaje que quería compartir con nuestras oyentes. Bob, muchas gracias por este mensaje compartido con nosotras de las Escrituras y del fuego de tu propio caminar con el Señor. Creo que todos pasamos por temporadas en las que necesitamos amigos que nos acompañen y nos recuerden la verdad y que pongan nuestra esperanza en lo que es verdad en lugar de tratar de descansar en las arenas movedizas de las circunstancias donde nos encontramos. nuestra oración es que Dios haya usado este mensaje de esa manera en muchos corazones de oyentes en todo el país y en todo el mundo. Sé que Él ha hecho eso. Cuando hablamos de la providencia de Dios y del dolor en realidad se trata de tres palabras que usamos mucho por aquí. El cielo gobierna. Algunas personas pensarían que esto es algo amenazante y supongo que si no confías en Dios o no lo ves como tu Señor entonces deberías sentirte amenazada por eso. Pero para aquellos que conocen y aman a Cristo y saben que Él los ama ese es un pensamiento reconfortante el saber que el cielo gobierna. Sé que es algo en lo que has estado meditando mucho. Escribiste un libro sobre ese tema que salió en otoño del año pasado. En la providencia de Dios tuvimos que cancelar True Woman 2020 y esa es la primera conferencia que hemos cancelado desde que comenzamos en el año 2008. Ese no era nuestro plan pero era el plan de Dios. Ahora creo en la providencia de Dios. Él hizo posible que reuniéramos a miles de mujeres que viven en Indianápolis y también de manera virtual para unirnos a afirmar que realmente creemos que el cielo gobierna. Y entonces salimos de ese lugar llenas de esperanza a compartir el evangelio con el mundo que lo necesita desesperadamente. Mujeres que oran mujeres que confían en Dios para que venga su reino a este mundo y su voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. Gracias nuevamente Bob por este hermoso mensaje que fortaleció mi propio corazón. Gracias a ambas y que Dios continúe levantando su mano para bendecir el ministerio de Aviva a Nuestros Corazones. Gracias Bob estamos muy agradecidas a Dios por ti. Nancy dijo hace un momento que cuando hablamos de la providencia de Dios y el dolor en realidad nos referimos a la realidad de que el cielo gobierna y queremos invitarte a adquirir el reciente libro de Nancy titulado El Cielo Gobierno un recurso que está disponible en la página de Aviva Nuestros Corazones. Incluso cuando la providencia de Dios trae dolor aviva nuestros corazones con Nancy de Moss Wolgemuth anhela que tengas libertad plenitud y abundancia en Cristo.